El trato a menores inmigrantes indigna a grandes sectores de Estados Unidos la improvisación y la falta de planeación y humanidad por parte del gobierno de Donald Trump con los menores inmigrantes separados de sus familias en la frontera sur parece no tener fin. Se conoció que la empresa MVM, que presta servicios a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, tiene una segunda oficina en Phoenix, Arizona, que fue acondicionada para alojar temporalmente a menores inmigrantes separados de sus padres, denunció hoy la organización periodística Reveal. Este medio publicó un video grabado por un vecino en el que se ve a menores en este edificio en el que tiene oficina MVM, que la semana pasada vio como le clausuraban una oficina similar en la que acogía a menores separados de sus padres como parte de la política de tolerancia cero, con los indocumentados del gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, la concejal de Phoenix, Kate Gallego, anunció que se cancelaba el contrato para seguir utilizando el edificio como estancia supuestamente temporal para menores, ya que no cumplía con los estándares de seguridad. Reveal, plataforma de noticias del Center for Investigative Reporting, centro de informes de investigación, indicó que MVM reconoció que alberga a menores de un día para otro en este segundo edificio de oficinas, situado a menos de una milla de distancia del primero. Bill Weaver, el autor del video, le dijo a Reveal que durante los últimos dos años ha visto a menores, desde bebés hasta adolescentes, pasar por dicho inmueble. Weaver grabó desde su teléfono a los niños afuera del edificio en la mañana del pasado 11 de junio y recientemente entregó el video a Reveal. El video muestra a unos 20 niños de distintas edades que son conducidos por adultos frente a la ventana de su oficina, donde algunos se lavaban en el baño del edificio. El gran problema es que el gobierno les da los contratos a ese tipo de compañías. Nadie los está certificando como albergues, no hay quien lo regule. El gobierno está cometiendo una gran falla al permitir su operación, dijo AFP Trafalcón, directora del grupo Promesa Arizona. Mencionó que ante esta crisis migratoria los menores requieren de representantes legales que lo respalden ante los abusos por parte de las oficinas de inmigración. Lo que está pasando requiere de abogados. Uno puede protestar, hacer vigilias, pero estos menores necesitan de representantes legales, ya que el gobierno ve a esta crisis de niños migrantes como un gran negocio, expresó. El magistrado federal Danas Abrao, de San Diego, California, ordenó en junio pasado al gobierno que, para el próximo día 26, entregue a sus padres los cerca de 3,000 menores que fueron separados en la frontera sur como parte de su política de tolerancia cero. Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Iglu, la nueva arma de ICE que promete dar un 16 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Promueven petición contra Wells Fargo y JP Morgan por financiar el 17 de julio de 2018 Hasta un 50% de descuento en productos para equipar tu 17 de julio de 2018 Nueva forma de UCI para castigar a inmigrantes Alerta a abogados 17 de julio de 2018 Los mejores smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Jueves habrá u congela temporalmente Deportación de familias recién reunificadas 16 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 Estados Unidos alista más restricciones para proceso de solicitudes de visas 16 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Indocumentado que atacó a su esposa con motosierra Enfrentaría sentencia 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Las 5 reformas de UCI para reducir la inmigración legal 17 de julio de 2018